¿Morirías por mí? Sí. Eso fue sencillo. ¿Acaso vivirías por mí? Sí. Ten cuidado. No hagas este juramento sin pensarlo. El deseo se vuelve entrega. La entrega se vuelve poder. Lo deseas. Lo deseo. Dilo. 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 Pide, 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 pide. Por favor. ¿No eres tan... Buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.